Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, estamos aquí en un vídeo más de cripto noticias, donde vamos a hablar de las últimas novedades de las criptomonedas de hoy, día 4 de enero, así que vamos a darle caña. Si estáis viendo esto otro día también os puede servir porque vais a aprender, yo os lo digo. Bueno, primero quiero hablar sobre TETA, ¿vale? Yo no tenía ni idea de lo que es TETA hasta que he leído esta noticia, ¿vale? Lo que sí sé es que ha subido un 180% en dos semanas, o sea, ¿por qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? El precio TETA ha subido un 180% en dos semanas ya que varios anuncios muy esperados impulsaron el repunte. Ya sabéis que si estamos al tanto de cuándo van a anunciar las novedades, cuándo van a anunciar las actualizaciones de estas criptomonedas o de este tipo de cosas, es muy probable que si esos lanzamientos salen bien, ese token, esa criptomoneda tenga un repunte luego en el precio. Entonces, por eso es muy importante estar atentos a este tipo de cosas. Bueno, TETA Network. Yo no sabía lo que es TETA, así que lo voy a leer, ¿vale? Es un protocolo que permite a los usuarios ver contenido digital como eSports, deportes tectónicos, utilizando blockchain. El token nativo TETA del protocolo aumentó un 180% pasando de 0,86 a 1,92 en dos semanas, entre el 20 de diciembre y el 2 de enero. Ok, esta es la gráfica TETA, que la verdad es que podemos flipar. La hoja de ruta de TETA, MyNet 3.0, fue el principal catalizador. TETA dio a conocer sus planes para lanzar TETA MyNet 3.0 en la primavera de 2021. La actualización del protocolo permite en la red que capture vídeo en vivo y habilite la transmisión en vivo, además de ver otros vídeos en la plataforma. El equipo de desarrollo detrás de TETA MyNet 3 explicó que la tecnología H-Cast permitiría la transmisión en vivo sin un servidor central. Es decir, tú ahora puedes estar en directo sin tener un servidor en tu casa, ¿vale? Sin tener una IP como tal. Entonces es bastante interesante. La introducción luego de Elite, ETG y TETA Fuel, que eso es otro token que también sacaron, que también pasaron cosas muy extrañas, porque subió, bajó, tal, lo típico cuando un token es lanzado y pues estás desteando el mercado. Y ahora hablaremos un poco de esto, de la caída del Bitcoin. Los Elite, ETG y Nodes, tokenizan el ancho de banda de internet al apostar TETA Fuel, que es otro token nativo de la cadena de bloques TETA. Los usuarios pueden ganar más TETA Fuel, este video se denomina minería de tiempo de actividad. Es decir, tú cada vez, cuanto más tiempo estás dentro de su plataforma, te van dando tokens TETA. De hecho, hay una plataforma que es como YouTube, que es Library, y solo por estar dentro de la plataforma y ver vídeos, etc., te pagan. Entonces es muy interesante porque este mundo descentralizado nos va a permitir realmente ganar todo. O sea, por ejemplo, yo me dedico a los anuncios profesionalmente, al marketing digital, ¿vale? Y tú, por ejemplo, pagas a Facebook para que enseñes los anuncios a la gente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasó con un navegador, que es el navegador Brave, en lo de las que tomarás, ellos, en vez de que la gente pague, en vez de que el anunciante pague al distribuidor del anuncio, el anunciante paga al receptor del anuncio porque vea ese anuncio, indirectamente desde el navegador. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí y me sale esto de solicitar una demo, ¿ok? Pues tú, con solicitar una demo, tú, esto es anuncio, ellos están ganando dinero por mostrármelo. Pues en vez de que ellos ganen dinero, lo ganaría yo por estar viendo, lo ganaría una parte fraccionaria, ¿no? Entonces todo este mundo de la DeFi, del blockchain, las cosas descentralizadas, va a venir muy bien, sobre todo para igualar ese tipo de cosas. Y, bueno, no quiero adentrarme más, la actualización del protocolo es un éxito, una no característica, participación mínima, también sacaron el tema del farming para hacer TETA, etc. Pero, bueno, no me quiero alargar más porque si no el vídeo se terminaría siendo muy largo. Vamos a dejar los bitcoins, como siempre, para el final. Y luego me ha llamado bastante la atención los hermanos del cofundador de Sinter revelan un proyecto de un juego basado en blockchain. En la DeFi, en concreto, y en NFT, ¿vale? Va a ser, por lo que he leído, a quien anunció después de dos años de presión, sus hermanos estaban revelando el mundo del juego, tal, no sé qué. Por lo que he leído, va a ser un juego. A nivel Pokémon, ¿vale? Lo ponen aquí. Los dos géneros en los que más nos hemos inspirado son los RPG coleccionales, como Pokémon, Pokémon, y los autobattlers como Tame Fight Patits, o Dota, que la verdad es que es un juego en su vida, en mi vida. El juego también presentará algunos giros únicos utilizando un programa de yield farming para el token ILV nativo. O sea, es muy interesante, porque todos estos juegos van a tener su propio token, ese token va a estar en el mercado, y dependiendo de la adopción que tenga este juego, va a tener un valor u otro. Y además, para la gente que quiera jugar, pues tiene sus tokens en yield farming. De hecho, si es tipo Pokémon, yo probablemente juegue a este juego. Y, de hecho, si la comunidad crece un poco, a lo mejor podemos hacer jugar a este juego hasta ahí, y ponernos en Twitch o algo de eso. Ya iremos viendo a ver cómo sigue esto de las criptomonedas, esta locura. Los hermanos Wild Wiestren consigo un paso... Bueno, también hay que destacar que han sido de... Han sido de los proyectos más aprobados, bueno, aprobados no, con mayor apoyo por parte del mundo de las criptomonedas y del DeFi. Es decir, algunos de los nombres más grandes del sector DeFi de los juegos son los primeros en apoyarlos. Quedan dice que seis de los principales fundadores del sector DeFi han invertido en la ronda de presimilla de Illuvion. Que, de hecho, este nombre, quedaros con él porque va a ser muy interesante invertir cuando saquen el prelanzamiento, invertir en Illuvion, ¿vale? Quedanos con el nombre porque es bastante. Vamos, iremos informando aquí de todos modos, pero es muy interesante. Y ya está. Creemos que los principales géneros verán la oportunidad de emigrar a plataformas sin permiso donde realmente pueden ser dueños de todo el juego. Ya sabéis que el tema del DeFi va totalmente descentralizado. Es decir, cualquier persona puede coger el código del juego y, por decirlo de algún modo, cambiarlo, moverlo o hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces es bastante interesante todo esto. Continuamos. Sobre ya lo que nos faltaba escuchar por Bitcoin, la CEO de Binance USP dice que el precio del Bitcoin llegará a 100.000 dólares para 2022, ¿vale? Vamos a leer. Ver actual corrida alcista del Bitcoin como una señal que el criptoactivo podría alcanzar el precio de hasta 100.000 dólares. Cobley dijo que el reciente repunte en el Bitcoin que pasó de 19.000 a más de 34.000 en menos de un mes puede verse el aumento en número de inversores institucionales interesadas en el criptoactivo. Esto es muy cierto. Un repunte acelerado basado en lo que sucedió antes del siglo alcista, el 2017. Tal vez pensamos que quizás 50.000 dólares tenían sentido. Este número definitivamente será un poco más alto, eso en mi opinión, dijo Cobley. Vale, esto son todo opiniones, no ninguno sabe con esto lo que va a pasar, pero son opiniones. Creo que vamos hacia los 75.000 o 100.000 dólares por Bitcoin para finales del 2021, ¿vale? Entonces este año, yo ya lo llevo diciendo bastante que este año veo final de 2021 con, por justo con lo que ha dicho esta chiquilla, en todas los 100.000 dólares. Entonces, vale, es muy interesante esto. Dan Hell, líder del crecimiento de China, que es Tomás Kraken, ha estado diciendo desde el año pasado que Bitcoin podría estar entrando en un superciclo en 2021, lo que eventualmente llevaría el precio a un millón de dólares. Bueno, eso ya veremos. Bitcoin apareció en la portada del periódico en Financiera Internacional, tal. Bueno, como veis, poco a poco al Bitcoin cada vez se le está dando más bola. Y cuanto más salga en los medios, cuanto más se hable de él en las redes sociales, más gente va a entrar y más va a subir su precio. Pero una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que el Bitcoin no es... O sea, lo único que no va a hacer va a ser subir, va a bajar. Y si analizamos las gráficas del Bitcoin, ¿vale? Lo que suele pasar después de una subida a este rango es una caída, ¿vale? Y después de esta caída, otra subida. Y después... Y lo demás, si os fijáis, siempre hace el mismo repunte, ¿vale? Aquí a la subida, aquí vuelve a hacer una bajada, aquí otra pequeña subida y luego ya la bajada total. Luego una bajada, luego otra subida, así. Pero lo importante es hacia dónde nos lleva, ¿vale? En concreto, con estos puntes, realmente este puntazo ha sido concretamente por lo que ha comentado esta chiquilla, que es porque se han metido un montón de inversores institucionales. Pero eso va a hacer que el Bitcoin no vuelva a bajar como bajaba antes. O sea, 3.000 dólares no va a bajar nunca ya. O sea, eso tenedlo por seguro, excepto que los inversores institucionales se salgan, ¿vale? Pero si siguen, yo creo que se va a mantener por encima justo de esta línea. Justo de la línea de los 18.000 se va a mantener. Y va a estar pues bajando y subiendo, yo creo. Así que ahora, como veis, ha bajado, ¿cuánto? Un 10% hoy, está a 30.000 dólares. Probablemente baje en torno a una zona de los 28.000, un poco más. Vuelva a subir a los 32.000, no va a tocar máximo. Y cuando no toque el máximo, va a volver a bajar. Y ahí pues ya va a volver a funcionar como el Bitcoin ha funcionado hasta normalmente, ¿no? Que es poquito a poquito. No tanto subido en dos semanas o tres. Así que bueno, al menos esa es mi opinión y eso es lo que he leído yo y lo que me he informado y lo que he entendido. Ya sabéis que todo esto es parte de opiniones y si me escucháis a mí, os lo agradezco. Y ya sabéis que yo tengo mucho que aprender y todo lo que podemos aprender de unos de otros se agradece. Así que bueno, chicos, chicas, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado las cripto noticias de hoy. Espero no haberme enrollado mucho. Son cripto noticias que siempre viene bien saberlas y estar al día. Así que nada, un placer. Si os suscribís, os lo agradezco. Si dais like, os lo agradezco. Si comentáis, os lo agradezco. Y nos vemos en la próxima, chicos, chicas. Un saludo y adiós.